Hola, bienvenidos a La Seguimos en Casa, somos Inercia, de Rosario, provincia de Santa Fe. Este año estamos cumpliendo 25 años de banda y queríamos compartir con ustedes estos videos para que los puedan disfrutar en casa. Mis amigos saben topar la decisión y arrancan chocando en tu dirección. Desencuentros y sudor se enfrentaban dejando abierto el corredor a tus entrañas. No dejes que se apague el sol No dejes que se apague el sol Esa extraña tu canción No la esperaba Mirando siempre al frente voy Ya no creo más en nada Y ella no cree más en mí Es fuerte, apasionada Hay que dejarla crecer Hay que empezar a sentir No dejes que se apague el sol 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 Es tiempo de abrir Isar la imaginación Las sombras hoy ya no están Cortando el paso a la razón Es hora de salir, dejar atrás este dolor Hay que cambiar desde adentro, porque es cierto, no sirve el rencón Momento de existir, dejar correr la intuición Fuerza para seguir, buscándote sin desistir Espero que el viejo, me empuje siempre a tu favor He perdido el tiempo, creyendo que no hay nada mejor Y voy quemando recuerdos, disfrutando la ilusión Arrodillado en el centro, rodeado solo por vos Arrastrado por el viento, violento de impasión Es hora de salir, de ir y perder el control Los cuentos para dormir, pero ya no son de terror Es cierto que pierdo, que lo pagué con dolor Pero cambio el viento, me siento mucho mejor Ahora pienso en ti, solo para mí Y me encontrás Ahora estás en ti, y por vos me mejoras Y voy quemando recuerdos, disfrutando la ilusión Arrodillado en el centro, rodeado solo por vos Arrastrado por el viento, violento de impasión Arrodillado en el centro, rodeado solo por vos A mejorar. Hola, ¿cómo les va? Somos Inercia. Bueno, estamos acá haciendo un poquito de música. Vamos a tirar unos temitas y bueno, estamos muy contentos de ser parte de esta propuesta de cultura de la provincia de Santa Fe. Y estamos acá en esta situación de confinamiento, de aislamiento, que por suerte ya hemos superado fuertemente como sociedad. Creo yo que hemos reaccionado muy bien como sociedad, en conjunto. Y bueno, ahora depende todos de nosotros, como siempre, que siga así, que siga para arriba. Vamos para adelante y que el tiempo sabe más. Si me niego al dolor, si me dejo arrastrar, si te digo es amor o te digo la verdad. Si no pienso más en dos, si olvido recordar, si no me he visto con más piel o si uso el antiguar. El tiempo lo dirá, es así, el tiempo es la verdad y sabe superar. Si cae sobre mí, la lluvia sobre mí, la lluvia sobre mí, me empiezo a respirar. Y eso va a sentir, si cae sobre mí, la lluvia sobre mí, me empiezo a respirar. Si te vendo por placer, y no encuentro mi lugar, enséñame a que ser, no me dejes explotar. Si me ves oscurecer, en silencios de cristal, mi derrota no es fatal, porque te vi aparecer. El tiempo lo dirá, es así, el tiempo es la verdad y sabe superar. Si cae sobre mí, la lluvia sobre mí, me empiezo a respirar. Me empiezo a vivir, si cae sobre mí, me empiezo a respirar. ¡Gracias! El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, es así, el tiempo es la verdad y sabe superar. Si cae sobre mí, la lluvia sobre mí, me empiezo a respirar. Me empiezo a vivir, si cae sobre mí, me empiezo a respirar. Me empiezo a vivir, si cae sobre mí, me empiezo a respirar. Me empiezo a respirar. Esto va a tardar Recesivo hay un nuevo modo para cambiar Cae un nuevo viento Este mundo se hace mal Nos juntamos a reírnos Mi cuerpo es mi ojo Espero nunca no escapar Busco alguna señal Busco algo que me hace un poco a despegar Estoy buscando con mi carne Algo para activar Volveré cuando aprenda a volar Me cansé de ser paciente No quiero esperar Dejo todo por intentarlo una vez más Sentiré felicidad Si me vas a salvar Solo me decimos que nada está tan mal Estoy buscando escaparme Busco alguna señal Busco algo que me hace un poco a despegar Busco algo que me hace un poco a despegar Estoy buscando con mi carne Busco algo que me hace un poco a despegar Estoy buscando con mi carne Estoy buscando con mi carne Algo para activar Volveré cuando aprenda a volar Volveré cuando aprenda a volar Volveré cuando aprenda a volar Vamos con un hermoso temita que se llama Loco por volar Un, dos, tres Distante soledad Que nos toca vivir Y tan cerca estás Yo te puedo sentir Salgo a caminar Para melodías decidir Porque eso me da paz Y me hace morir Y me pierdo en cualquier delirio Loco por la ciudad Aprendo a volar Salgo por el camino Salgo por el desvío Sofía Estoy loco por volar Estoy loco por volar Estoy loco por volar ¿yo, de quien lo desvío? Bona Salgo por volar Salgo a caminar Para melodías decidir porque eso me da paz Y me hacen ser feliz Y me pierdo en cualquier delirio Loco por la ciudad Aprendo a volar Loco por el camino Salgo por el desvío Estoy loco por volar Loco por la ciudad Aprendo a volar Loco por el camino Salgo por el desvío Estoy loco por volar Yo canto por lo que vendrá Canto por la libertad Nuestra libertad Canto porque estemos en paz Así puedo canalizar Estoy loco por volar Yo bailo por lo que vendrá Bailo por la libertad Nuestra libertad Bailo porque estemos en paz Así puedo canalizar Estoy loco por volar Bueno, gracias por compartir estos videos con nosotros Somos Inercia Y la seguimos en casa Todo está bien Con hecho mierda Pero estamos bien Todo bien Todo es siempre bien Lodeamos de miseria Pero estamos bien No estamos bien No es un problema Con solución Firmar la tierra Sin reparación Una violencia Estructural Consumismo Nuestra esperidad Compramos intereses Por eso es un placer Lo hacemos por otro Es un dinero Para crecer Pagando una deuda Sin saber que debes Creciendo solo La escasez Todo bien Todo está bien Todo hecho mierda Pero estamos bien Todo bien Todo siempre bien Lodeamos de miseria Pero estamos bien No estamos bien No estamos bien Brases aberrantes Influencia en tu voz Asesinos naturales Esta historia creó Trastorno de valores Y de distribución Éxito y riqueza Crecen tus datos Como Las elecciones Van a definir Nuevas caretas Para dirigir Vivos recursos Para cambiar Sin interventos Sin publicidad Ni más publicidad Ni más publicidad Ni porca Ni la vida Ni la vida El mundo hecho mierda Pero estamos bien Lodeamos de mi seña pero estamos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Ser. Energía, la pasión es suficiente. El fuego que nunca se apaga está en la gente. Voy a salir a romper mi voz una vez más Vibrando juntos con esta canción sin parar Siempre mereces que no da para más pero nunca lo ves Solo coches que no quiera parar y dejar de crecer Sos mi voz interior No, 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 no. Quiero salir a romper mi voz una vez más Quiero sentirnos gritar y el calor que nos da, que nos da Siempre me decís que no da para más pero nunca lo ves Solo conseguís que no quiera parar y dejar de crecer Sos mi voz interior Sos mi voz interior Siempre me decís que no quiera parar y dejar de crecer Siempre me decís que no da para más pero nunca lo ves Y solo conseguís que no quiera parar y dejar de crecer Y dejar de crecer Yo he un poquito más Yo he un poquito más No, 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 no. Visita la cámara No, 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 no Chao, muchas gracias.